¡Ay, que nos presuma el anillo! ¡Ay, sí! ¡Felicidad! ¡Felicidad! ¡Cómo van a preparar! Radiante, Michelle. Radiante, hermosa, empoderadísima. Muchas gracias. Qué lindos. Gracias por estar aquí. Nos desea tu hermana que al final te partes en tres entre tus compromisos o algo para los preparativos de tu boda. ¡Ay, ya sé! Les estaba contando por allá que no me imaginaba lo difícil que era entre trabajar y organizar una boda. Parece fácil porque aunque tengas wedding planner y todo esto, en verdad tienes que estar como que súper pendiente de cada detalle. O sea, eso ha sido muy estresante. Un poquito, un poquito, pero ahí va. Fue lento, pero seguro. ¿Cuántos vestidos vas a tener? ¿Algo que nos puedas compartir? Por ahora vamos con tres, pero todavía no sé. Mi tabuelita nos contaba que lamentablemente doña Silvia Piner, ¿cómo va a poder asistir? Ay, mi baby. Pues es que mira, tiene 94 años. Yo la verdad, lo que más quiero es que ella esté cómoda. Entonces si la voy a poner en una situación en donde ella no esté como que cómoda, prefiero, prefiero no. Además le voy a hacer una sorpresa a ella solita, o sea, con familia y tal. O sea, ¿va a haber como una ceremonia aparte para doña Silvia? Sí, sí. ¡Ay, guay! ¡Oye, Lich! ¿Y todas las joyas? Todas. ¿Y te gustaría para la boda? Muy, muy contenta. Embajadora Tiffany. ¿Eh? Embajadora Tiffany. Sí, ya. Es mi nueva familia y estoy encantada con ellos. La verdad es que es una marca que me recuerda demasiado a mi infancia, ¿sabes? O sea, creo que mis primeras joyas fueron de Tiffany. No sé. Oye. ¿Se acuerdan de la pulsera con el corazón de toda la vida? Sí. El collar. La verdad es que tiene unas colecciones increíbles. Estoy feliz, feliz de poder estar. Hasta tu papá se dice que el anillo que le va a dar a Paloma es de Tiffany también. Ay, sí. Pues mi papá me regaló una pulsera de Tiffany a los 18. ¿Y la tienes guardada bien? Todavía la tiene. ¿O la usas? Sí. ¿Te gustaría que estuviera en este momento tan importante para ti en tu vida? Pues yo creo que la verdad es que mi familia siempre está en corazón y alma. O sea, muchas veces no podemos estar presenciales, pero lo que más importa es como tener el apoyo y el cariño, aunque sea de lejos, ¿sabes? ¿Qué te parece Paloma? La gracia está propuesta, Mish. Ay, muy bien. Encantadora. Bueno, yo la conocía desde antes, así que... Está enamorado. Bueno, lo vemos muy guapo, muy delgado. Lo vemos muy bien, ¿verdad? Sí. Dice don Antonio Garibay que jamás lo ha visto tan espléndido y tan radiante en su vida como ahora. La energía, la verdad es que está muy bien, estoy muy contenta de que esté bien, que esté bien de salud y nada. Vas a ir a verlo en los conciertos, Mish, vas a poder estar aquí en México con él. ¿Ya pudiste platicar con él en algún momento? Oye, tu mami también enamoradísima. ¿La despedida de solteras? Ay, que me lo organice ella. Ay. Se lo organice.